¡Hola amigos! Hoy vamos a leer el libro de la familia. Hoy vamos a leer el libro de la familia. Está escrito, es escrito por Todd Parr. Si ustedes están listos, vamos a comenzar. Algunas familias son grandes, algunas familias son pequeñas. ¿Qué tamaño es tu familia? En mi familia, hay dos varones, una niña, mi mamá y mi papá, y conmigo somos seis. Algunas familias son de color diferente. Algunas familias son del mismo color. Algunas familias son de colores diferentes. A todas las familias les gusta abrazarse. ¿Ustedes abrazan a su familia? A mí me gusta abrazar a mi familia. Algunas familias viven lejos de uno al otro. ¿Ustedes viven cerca de su familia o lejos? Algunas familias tienen una madrastra o un padrastro y hermanastras o hermanastros. Algunas familias adoptan hijos. Algunas familias tienen dos mamás o dos padres. Algunas familias tienen dos padres. Algunas familias tienen dos mamás o dos papás. Algunas familias tienen un padre. A todas las familias les gusta celebrar los días especiales juntos. Some families eat the same things. Some families eat different things. Algunas familias comen las mismas cosas. Algunas familias comen cosas diferentes. Some families like to be quiet. Some families like to be noisy. Algunas familias les gusta ser callados. Algunas familias les gusta ser ruidosos. Algunas familias viven en una casa solos. Algunas familias comparten una casa con otras familias. Todas las familias pueden ayudarse mutuamente a ser fuertes. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. This is the end of our book. I will see you in the next one. Los veo en el próximo. Adiós. Bye.